Bueno, señores, ya estamos a las seis treinta y seis minutos, más rápido el tiempo, Carlos. Su amigo, huyendo. A todo meter. Gracias, señor. A todo darme, a todo meter. Juan Reyes, a ustedes, amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana, qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes a través de esta Z101. Me pregunto si real y efectivamente el equipo de comunicación del Palacio Presidencial se reúne con los encargados de ministerios de comunicación para determinar y llevar una agenda en común. Me pregunto si el encargado de comunicación de esta gestión presidencial se reúne con los encargados de comunicación de los diferentes ministerios. Y esto lo digo porque muchas veces veo acciones positivas de este gobierno, veo acciones positivas de ministros, pero esas acciones prácticamente no se dan a conocer, no se resaltan. Tal es el caso del trabajo que viene realizando el director del Intran, sí, que con el tema este, señores, de buscar un carné a los motores, de identificar esas motocicletas que ustedes saben que más del 70% de los motores que circulaban en nuestro país no contaban con una documentación al día, entonces me pregunto por qué el equipo económico de este gobierno no resalta esa acción del director del Intran, que ha realizado un programa muy importante desde el punto de vista social y legal en nuestro país con el tema de las motocicletas ilegales. Me pregunto por qué desde el Departamento de Comunicación de la Presidencia no se resalta el trabajo, el esfuerzo que está realizando al día de hoy el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe, el señor Víctor Castro. Y permiten que solamente salgan algunos temas, algunos puntos negativos de esa institución, porque lo tiene. Entonces, Víctor Castro, que recientemente llegó al INAVIE, hemos observado que ha estado tratando de corregir una situación que por años se ha estado presentando en esa institución. Resaltando primero la importancia de lo que significa el almuerzo escolar para esos niños, equipando a ese personal del INAVIE para que puedan brindar un servicio que real y efectivamente necesita la ciudadanía, procurando el pago a esos suplidores de ese almuerzo escolar, procurando que los servicios que brinda el INAVIE sean eficientes, que los suplidores de alimento de almuerzo escolar cumplan con los requisitos de sanidad y un estándar de calidad a la hora de brindar esos alimentos. El gobierno tiene cosas positivas que resaltar. ¿Por qué el equipo de comunicación de esta gestión presidencial no consulta a esos ministros, a esos encargados de comunicación de los diferentes ministerios, para pasar balance y comenzar a resaltar lo positivo de este gobierno? Muchas veces me parece que no hay una comunicación directa, no hay una conexión en materia de comunicación de este gobierno. ¿Por qué no resaltar lo positivo que está haciendo Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación? ¿Por qué permitir que salgan entonces solamente las cosas negativas, a tal punto que muchas veces es tanto lo que se repite de parte del Ministerio de Educación en forma negativa que uno llega a creérselo? Señores, y por más malo e ineficiente que sea una persona al frente de un ministerio, algo bueno tiene que tener. Entonces, este gobierno que preste atención a ese equipo de comunicación para que comiencen a resaltar lo positivo de los diferentes ministerios que al día de hoy se están realizando. Vamos a la pausa. Gracias.